Cepeda, Ana Guerra y Roy son felices los Trilis. Agrandamos el cuarto. Lo de Operación Triunfo ha pasado ya a otro nivel y es que los ex-concursantes son piña hasta cuando están separados. Geográficamente, claro, porque no abandonan los pensamientos de sus compis, o deberíamos decir familia. Porque eso es lo que parece que son Ana Guerra y Roy para Cepeda, quien los ha bautizado como los Trilis, el en medio, por supuesto. Resulta que todo ha venido, aparte de por lo bien que se llevan, porque les gusta mucho el troleo y eso de copiarse. Parece que las cosas siempre empiezan con Cepeda, que hace algo que acaba con el cachondeíto de sus compis, como el de la bañera, o montándose una almohadilla Cepeda Challenge. Esta vez todo ha comenzado con la fotito que Cepeda compartió en Instagram para contarnos con mucha pena, que la siesta se le había ido de las manos, que mala suerte, chiquillo, y claro, al segundo y medio Roy subió una foto de la misma guisa. La cosa se quedó ahí, y cuando la foto pareció haber caído en el olvido, la rescató Ana Guerra e hizo su propia reinterpretación volviendo a sacar la pose a la palestra. Y claro, Cepeda que les quiere mucho debió pensar que lo suyo era cosa de hermanos y ha hecho un colás, poco currado, la verdad, con las tres fotos. El título tampoco se lo ha currado mucho pero oye, lo de los trilis nos parece acertadísimo ya que últimamente no se despegan ni con agua caliente. Vamos, que en este trío solo falta Aitana. Ahora que ya su novio, Vicente ya no le sigue en redes, se unirá a la juerga de estos tres.